hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like es por qué y en este nuevo vídeo les vengo a traer cómo poder hacer tus tácticas personalizadas en fc 24 que son las tácticas personalizadas bueno esto te va a funcionar tanto para ultimate team si juegas online con tus amigos o con personas totalmente random y también para él temporada también si juegas torneos y ligas todo esto te va a funcionar bueno buscamos si hay actualización de plantilla lo que siempre recomiendo pero no hay como te decía las tácticas personalizadas te van a servir en un momento dado ahorrar tiempo en medio de un partido y de acuerdo al escenario que tengas presentado en el mismo vas a poder cambiarlas con un solo toque ok por ejemplo aquí me gusta jugar muchísimo temporadas es uno de mis juegos o mis modos favoritos actualmente estoy en la división número 7 y que voy a hacer aquí está bueno estamos a 6 puntos de ascender voy a jugar voy a escoger un equipo y voy a escoger las tácticas ok las tácticas por ejemplo yo escogí este esta formación 433 lo modifique ok bueno aquí también te deja poner la formación del match day decir lo que esté jugando actualmente pero como te decía en la personalización vas a poder escoger cuatro formaciones ultra defensivo defensivo ataque y ultra ofensivo pero bueno preguntarás para qué ok te vas ahí donde dice l2 editar planes de juego aunque hay aquí te lo te lo muestro l2 esto también te va a servir para es vos one x o series playstation 5 y playstation 4 y lo que te decía aquí está ultra defensivo 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 ofensivo y ultra ofensivo ok para 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 qué sirve cada uno me preguntarás bueno cada uno funcionaría en una situación una situación de acuerdo al resultado por ejemplo ultra defensivo si vas ganando un partido y ya quieres cerrar el partido decide y montemos la muralla montemos la buseta pongamos el bus allá atrás ultra defensivo 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 si por ejemplo quiere ser un poco conservador va ganando pero te falta todavía mucho tiempo pero no te quieres meter atrás del todo bueno lo podemos hacer ok aquí ultra ofensivo la que estoy editando ok pongo una formación bastante arriesgada no pongo tres defensas te pongo cuatro volantes con mucha salida ok la presión constante la presión al toque bueno ya esto lo vas haré un vídeo explicando qué significa cada uno de estos ok ultra ofensivo lo editas prácticamente es el toda la carne en el asador y arriesguemos nos vamos con todo todo el mundo arriba y se acabó el ultra defensivo es cuando como te decía quieres montar un una fortaleza de atrás o como quien dice popularmente no se juega más 5 4 1 esta es la del niño rata que empieza a perder tiempo eso toca bueno más o menos así no ok aquí muy retrasado de lo pongo ancho esto lo bajo ok ok yo hablo en base que yo soy un jugador que me gusta y siempre me gusta ir al frente siempre me gusta atacar me gusta atacar soy poco que de los que espera que hace el rival y que un contragolpe un pelotazo largo la por la verdad siempre me gusta ir al frente ok ponemos este defensivo el defensivo como te decía un poco más no tan metido atrás y que un poquito más como que bueno vamos a esperar pero nos mantenemos siempre a la expectativa de a atacar ok 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 entonces repito ultra defensivo defensivo ofensivo y ultra ofensivo que ya una vez que guardes todo esto que me faltaba el defensivo bueno a poner un 442 la doble línea de 4 tradicional y la doble línea de 4 tradicional con 229 allá arriba y que ahora vamos a jugar cómo vas a ir cambiando de acuerdo como vayan corriendo los minutos vaya pasando el juego vas a ir moviéndolo con con la flecha ok con las flechitas o con el direccionamiento con el put down left right ok o arriba abajo derecha izquierda ok con ese no con el joystick que vas a hacer si quieres ir al equipo hacia adelante por lo general te va a venir en equilibrado equilibrado es el que viene predeterminado si quiere llevar el equipo adelante al ofensivo personal a derecha una si vas a la ultra ofensivo presiona la derecha dos como te das cuenta acá abajo en la parte donde te sale el nombre de tu jugador de partido ok aquí te salió a canji rodri ahí abajo ok lo ves aquí donde ves que dice equilibrado porque déjame decirme déjame decirme ok bueno no me deja hacer el zoom no no me deja ok no no me deja no me deja ok aquí donde dice todo cuando yo esté presionando eso me va a salir muy bien ese equipo estuvo buenísimo que cuando yo presione adelante o derecha a derecha aquí está equilibrado presión izquierda defensiva y ultra ofensiva el equipo va a adoptar el posicionamiento configurado ok así que ya sabes cómo cómo hacerlo ok aquí me acabas de meter un gol ok mira aquí me hicieron un gol si yo tenía una postura defensiva o conservadora ya con esto no 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 recomiendo que te vuelvas loco ultra ofensiva porque tengo le dan te llenan la bolsa sino que bueno arrié con un poquito o vas viendo cómo está jugando el rival ves que comenzó a ser la del niño rata o ves que ya como que se conformó siguió atacándote con que vamos a esperarlo vamos a esperarlo recuerda que los jugadores también se cansan y los cambios y todo lo demás amigos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y en próximos vídeos estar explicando más detalladamente qué significa las presiones en los equipos retrasados el ancho el alto del equipo el posicionamiento moverlos así que vamos con todo vamos a ver vamos a ver cómo nos termina de ir en este partido suscríbete a nuestro canal y el caído todo junto a levanos que la tiene otra vez esta era una jugada que prometía a ver de color viene la tarjeta de la referencia que saca algo pedri frinky de yong que se ha tapado maravilloso